El primero de mayo de 2018, China estableció oficialmente las relaciones diplomáticas con la República Dominicana. En estos últimos cinco años, China y la República Dominicana han caminado de la mano. Han sido cinco años extraordinarios. A pesar de que la pandemia asolaba al mundo, ambos países cooperan estrechamente para atravesar ese momento difícil. En palabras del primer embajador chino en la República Dominicana, China y la República Dominicana ahora son amigos que confían uno en el otro, buenos hermanos que se conocen y buenos socios que cooperan en beneficio mutuo. Si tuviera que invitar a amigos dominicanos a visitar China, ¿cómo lo recomendaría? Para empezar, hay que venir con una mente muy abierta y entender que China es un país extremadamente grande. Y por lo general, por cada provincia o región o ciudad, hay muchas cosas que son totalmente distintas. O sea, las tradiciones, la historia que tienen. Todo este tiempo que he estado aquí, uno puede estar en ciudades distintas y experimentar ambientes y ver arquitectura que son totalmente, totalmente lo opuesto a lo tradicional que hay en China. Si tuviera que invitar a mis amigos dominicanos a visitar China, les recomendaría explorar la hermosa ciudad de Harbin. Una de las principales atracciones del festival es el Mundo de Hierro y Nieve de Harbin. Un parque temático de hierro y nieve que cuenta con edificios y estructuras impresionantes, iluminados, con luces de colores y creando un ambiente mágico por la noche. Si tuviera que invitar a amigos chinos a la República Dominicana, ¿cómo lo recomendaría? Primero decir es que República Dominicana lo tiene todo. Deben disfrutar las impresionantes playas de arenas blancas y aguas cristalinas que se encuentran en algunos destinos del país. También les animaría a explorar la exuberante vegetación y naturaleza que ofrece el país. También deben de exponerse al baile y al ritmo de la República Dominicana. Si yo les tuviera que decir a amigos chinos algunas frases para convencerlos de que visiten la República Dominicana, también sería fácil. Basta con decirles que la República Dominicana es el país más atractivo, más diverso, más fantástico del Gran Caribe. Y que además es un país con una cultura y una historia que es válido, que se conozca cada vez más por lo chino. El turismo chino debería llegar con fuerza a la República Dominicana. Porque es mucho lo que tiene que ofrecer desde el punto de vista de historia y cultura. Si tuviera que invitar a la gente china a la República Dominicana, les diría que la República Dominicana es un país hermoso. Las playas no se pueden comparar con las playas de ninguna otra parte del mundo. Y hay muchos monumentos naturales dignos de visitar al menos una vez. El pueblo dominicano, al igual que el pueblo chino, también es gente súper, súper cálida. Así que estoy segura que si vienen a visitar ARD, todos los vamos a recibir con brazos abiertos, incluyéndome.